Con el objetivo de informar a las madres de familia y público en general sobre los beneficios del correcto lavado de manos y la importancia de mantener las manos siempre limpias, un grupo dinámico de jóvenes del equipo Regalón de Lavado de Manos del Ministerio de Salud realizan actividades informativas en diversos mercados de la ciudad. En dichas actividades se apela a la dinámica de grupos mediante juegos divertidos y entretenidos para que la población entienda la importancia de tener las manos siempre limpias. El lavado de manos previene muchas enfermedades como las diarreas, las infecciones respiratorias agudas, además previene las infecciones cutáneas, infecciones a los ojos y la parasitosis. Realmente es el valor de lavarse las manos, el tenerlas limpias para protegernos, para estar sanos y frescos a la vez también. Entonces es muy importante realmente poder de una manera u otra evitar que haya consecuencias lamentables más adelante. Bien señorita, para lavarse las manos bien con jabón, porque se no atraen las bacterias cuando no nos lavamos las manos. Gracias.